El día de hoy estamos sumamente contentos en este canal de Monitor BTC porque lo hemos vuelto a hacer Empezamos con un capital inicial de tan solo 200 dólares americanos en esta cuenta de trading Y ya esta asciende a más de 1700 dólares Y lo increíble de todo esto es que lo hemos hecho en tan solo un mes de trading Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final Y te crees una cuenta ya mismo en el intercambio de criptomonedas BinEx Donde el enlace como siempre te lo va a estar dejando abajo en la descripción Es muy importante que tengas una cuenta aquí Ya que varias de las operaciones que nosotros estamos pasando Varias de las criptomonedas en las cuales nosotros estamos operando Las tiene BinEx Por eso es que es muy importante que tengas una cuenta aquí Si vamos a nuestro historial de trading en este último mes de julio Verás que tenemos varias operaciones que empezaron aproximadamente el día 6 del mes 7 Y hasta ahora han culminado hasta el día 19 del 7 Como te darás cuenta no son demasiadas operaciones que ejecutamos en el mercado Pero si es importante que varias de ellas tienen un porcentaje de ganancia muy importante Inclusive trabajando con apalancamientos realmente muy pequeños De menos de 10x en todas las operaciones que nosotros estamos haciendo También ten en cuenta de que todas estas monedas nosotros las estamos pasando activamente Por nuestro canal de Telerand que es arroba monitor inversiones El enlace lo tendrás abajo en la descripción Y ya te voy a estar diciendo como puedes llegar a él de forma totalmente gratuita Si vienes a nuestro canal de YouTube y colocas monitor BTC en el buscador Te van a salir muchísimos videos que nosotros hemos hecho con diferentes estrategias operando el mercado Y fíjate que hemos creado una nueva lista de reproducción que se llama futuros de 100 a 1000 Esta serie de videos la vas a tener también abajo en la descripción En la cual nosotros hemos trabajado por arduos meses para tenerte un contenido realmente muy interesante Si le damos click allí te vas a dar cuenta de que tienes aproximadamente hasta el día de hoy 15 videos En los cuales mes a mes hemos estado replicando y replicando y replicando una y otra vez Todos estos videos de verdad que te los aconsejo muchísimo para que los veas en el tiempo libre que tengas Porque te va a demostrar la estrategia que he venido utilizando desde el año pasado Para mes a mes empezar con cuentas de 100, 200, 500 dólares y convertirlas en miles de dólares De hecho la lista de producción se llama de 100 a 1000 Porque prácticamente todos los meses estamos haciendo con 100, 200, 300, 500 dólares de capital inicial Que tenemos en nuestra cuenta del exchange logramos hacer más de 1000 dólares mensuales Lógicamente no todo esto es ganancia ya que si pasamos de 200 a 1700 lo que nos queda de ganancia neta son 1500 dólares Pero como te harás cuenta en video tras video mes tras mes venimos haciendo exactamente lo mismo con todas nuestras cuentas Y lógicamente la idea es que tú también puedas hacerlo Finalmente lo que nosotros hacemos en este tipo de operaciones es buscar altcoins Que tengan en su gran mayoría mucha volatilidad y estén en tendencia Bien sea porque estas monedas hayan subido mucho en las últimas 24 horas Lo cual quiere decir que estas monedas están en una buena tendencia Están trending, la gente las está operando Y también las monedas que más hayan caído en las últimas 24 horas Que si muchos de ustedes no lo saben estas son monedas que también están trending Porque si están bajando mucho es porque hay varias personas que están ejecutando shorts en el mercado Porque bien sabes que en futuros no solamente puedes abrir operaciones en long Si piensas de que la moneda que tú estás operando va a subir Sino que también puedes colocar operaciones en short O sea abrir short Lo cual quiere decir que tú desde ese punto estás esperando de que la moneda vaya a caer Por ende las monedas que están trending en el mercado a día de hoy Las que están subiendo son lógicamente las monedas que mucha más gente está viendo Pero también las monedas que están bajando son importantísimas Porque también te permiten ganar mucho dinero Si lógicamente te metes en muy buenos puntos de la gráfica ¿Nosotros qué tratamos de hacer? Cada vez que vemos que una moneda ha caído mucho Como ha sido el ejemplo este de RATS Que fue una de las mejores monedas que operamos este mes Te darás cuenta de que esta ha sido una moneda bastante golpeada en los últimos días Fíjate que aquí estamos en velas de un día Donde cada velita de estas representa un día completo de trading De hecho esta moneda no se ha logrado recuperar en lo absoluto Desde los puntos más altos que ha tenido en su gráfica Y lógicamente luego de ver varios días en caída libre Tenemos que ver varios días también en subida Por ende hemos aprovechado muchísimo esta moneda Para meter longs en ese tipo de operaciones O sea operaciones en long, operaciones hacia arriba Y hemos ganado todas ellas Fíjate que está RATS que se repite en varias operaciones Y eso ha sido porque la hemos operado muchísimo este mes Y de verdad hemos sacado ganancias espectaculares De más de 500 dólares en la última operación que le hicimos Por ende si sabes detectar monedas que estén trending Monedas que estén en tendencia Que bien hayan bajado mucho en las últimas 24 horas O bien hayan subido mucho en las últimas 24 horas Puedes dar con monedas que te hagan ganar mucho dinero Para llegar a esa sección en BinEx Que como siempre el enlace te lo dejo abajo en la descripción Tienes que venir al apartado de contratos Futuros perpetuos con margen USD Y luego venir acá a esta flechita Para darle clic a altibajos 24 horas Si esto lo tienes en inglés Simplemente vienes a este mundo Colocas idioma español Vienes otra vez acá Y colocas altibajos 24 horas Acá por ejemplo estamos viendo que estas monedas Son las que están más trending en su vida Por ende todas estas monedas habría que revisar sus gráficos A ver si tenemos oportunidades de short O sea oportunidades para meter ventas Lo contrario pasa con las monedas que más hayan caído hoy En estas monedas nosotros podemos buscar longs Podemos buscar operaciones que vayan hacia arriba Lógicamente en las monedas que estén más depreciadas En las monedas que estén más abajo en su nivel de gráfica Que era lo que pasaba con RAS Que te sirve como para este ejemplo Ha sido una moneda que ha bajado muchísimo en los últimos días La verdad es que ha estado prácticamente en zonas de mínimos Y una vez nosotros detectamos de que esa moneda ya estaba en mínimos Y estaba dándose la vuelta Empezamos a ejecutar longs Ejecutamos longs Cuando veíamos que ya tenemos una ganancia Cerrábamos y volvíamos a esperarla más abajo Para volver a ejecutar un long Y progresivamente ir ganando dinero Como te das cuenta Nosotros empezamos en este mes El día 6 del mes de julio del año 2024 A hacer estas operaciones Las empezamos con SATS Con USDT Esta es la moneda que nosotros operamos Y bueno en este exchange le ponen este mil alante Como para que no tengas demasiado decimal Ok Pero a final de cuentas La moneda que estamos operando Era SATS USDT Y todas estas monedas Las pasamos por nuestro canal de Telerand Ok Ya te voy a estar diciendo como llegas a él Una vez nosotros colocamos esa operación Lo colocamos en el canal de Telerand Para quienes quisieran seguir estas operaciones Pudieran hacerlo Esta fue una operación que salió muy bien Porque en cuestión de un día Desde el día 6 del 7 Hasta el día 7 del 7 Que cerramos esa operación Cerramos ese long Nos dejó un 100% de ganancia efectivo De hecho estos son los pantallazos Que yo paso por nuestro canal de Telerand Y fíjate que la ganancia que nos dejó esta operación Fue de 200 dólares Nosotros invertimos 200 dólares en el mercado Que fueron 200 dólares a 8X Nos da un valor total de ejecución en el mercado De 1600 Nosotros colocamos esos 1600 dólares en el mercado Pero solamente de esos 1600 200 dólares eran nuestros Que lógicamente con apalancamiento de 8X Llegas a 1600 Luego como nosotros ganamos ese 100% de beneficio De nuestros 200 dólares Sacamos 200 dólares de ganancia Que efectivamente estos son los pantallazos Que yo te paso en mi canal de Telerand Para que sepas exactamente Que sacamos ya la ganancia Luego fuimos a la operación de RATS Que la teníamos en un nivel Bastante, bastante abajo de su gráfica Ejecutamos un long en esa operación Luego cerramos ese long Días posteriores Fíjate que pasaron varios días Desde el 7 del 7 hasta el 12 del 7 Hay veces que no hay que desesperarnos Como estamos trabajando con apalancamientos bajitos Tenemos un muy buen precio de liquidación Bastante, pero que bastante lejano Y simplemente tenemos que esperar A que la tendencia se nos dé en el mercado Para efectivamente volver a sacar ganancias Lógicamente nosotros siempre vamos con interés compuesto Empezamos con 200 dólares Pero ya la segunda operación La ejecutamos con 200 más la ganancia O sea, esta operación de RATS Era ya de 400 dólares Que estábamos colocando en el mercado Finalmente sacamos 130 dólares de beneficio En esa operación Que si bien duró algunos días Lo importante es siempre salir en ganancias Hay oportunidades en el mercado Que te van a dar ganancias Prácticamente de un minuto a otro De una hora a otra Pero hay monedas que se tardan más En dar las ganancias Pero efectivamente siempre las da Ya luego para la tercera operación Que ejecutamos en RATS Que también fue abrir un long Fíjate como esto iba increchando Cada vez íbamos con posiciones Más fuertes en el mercado Y no es porque nosotros Depositáramos más dinero Sino que nosotros íbamos haciendo interés compuesto La primera operación con 200 dólares La segunda con 200 dólares Más estos 200 Ya eran 400 La tercera ya eran por 500 Porque eran 200 Más 200, 400 Más 132 O sea que esta operación Ya iba con más de 530 dólares en el mercado Esa le sacamos 260 dólares de beneficio Y así sucesivamente íbamos yendo En cada una de esas operaciones Nosotros pasamos los pantallazos Ya una vez sacada la ganancia Para que ustedes supieran por ese grupo Que nosotros estábamos cerrando Ese tipo de operaciones Y efectivamente la verdad Es que este mes Nos ha ido increíble Porque pasamos de 200 a 1700 En tiempo récord Fíjate que una vez Nosotros cerramos la operación de RATS Ya el día siguiente Buscamos otra operación La cual pudiésemos meter en el mercado En este caso Lo que hicimos fue abrir un short Ya no fue abrir un long Y eso fue porque justamente Esta moneda de 0 length Nos estaba marcando Un punto máximo en la gráfica O sea Era bastante diferente A lo que pasaba en RATS Que la estábamos agarrando en mínimos Lo que está pasando con 0 length Es que la estábamos agarrando Bastante arriba en la gráfica Lo cual nosotros esperábamos Que se diera un short En esa posición Efectivamente Eso se dio en el mercado Y en 0 length Logramos sacar Un 49% de ganancia Que fueron 386 dólares A la casa Que se dice fácil Pero esto Lo sacamos En cuestión De horas ¿Ok? Ten en cuenta Que hay algunas operaciones Que se van a demorar Un poquitico más que otras Pero en este caso Con 0 length En un periodo Desde el 15 del 7 Del 2024 A las 12 horas Hasta las 16 horas Del mismo día O sea En menos de 4 horas Logramos sacar 380 dólares De ganancia Lógicamente Poco a poco Iba creciendo nuestro capital Íbamos haciendo interés compuesto Nosotros no retiramos Nada de dinero Hasta efectivamente Terminar el mes Y ya Lo que hicimos fue Terminar con una orden En BOME Que fueron de nuestras Últimas operaciones Fíjate que la ganancia Que nos dejó Fue bastante Bastante pequeña No fue nada del otro mundo Pero como veíamos Con interés compuesto Inclusive una ganancia Que te puede representar Un 5% Un 6% La verdad es que Termina siendo bastante Cuando empiezas a trabajar Con capitales cada vez Más altos En este caso Ya aquí Íbamos con operaciones De 800 Quizás 900 dólares Y lógicamente Las ganancias Se fueron dando Más rápido La última operación Que hicimos Fue justamente En el par que te estoy mostrando De RATS VST Que este mes Nos regaló 3 excelentes operaciones De long Una que colocamos acá Otra que colocamos acá Y finalmente Otra que colocamos acá Las 3 Seron con una muy Pero que muy Buena ganancia Y efectivamente La última La sacamos con 573 Dólares de ganancia Hasta la fecha Al menos en esta cuenta Una de nuestras operaciones Que más dinero Nos ha dejado Y fíjate que Esa operación En 7 horas Se nos cumplió El día 19 del 7 Metimos esa operación Abrir long a 5x Y efectivamente Pasaron solamente 7 horas Para cerrar Más de 500 dólares De beneficio Esto que te estoy mostrando No es nada Del otro mundo Cualquier persona Lo puede hacer Lo importante Es que tengas tu cuenta En BinEx Ya con algo De fondos Que tengas en balance Disponible Al menos 100, 200, 300, 500 dólares Para empezar Lo demás Te lo va a ir dando El apalancamiento Que nosotros En la mayoría De las veces No nos apalancamos 10x Sé que con varias De las operaciones Que nosotros hacemos Y las pasamos por el grupo Hay varias personas Que la ejecutan Inclusive con 20x Lógicamente sacan Muchísimas más ganancias Que nosotros Pero efectivamente Tienen un riesgo mayor Ya que el precio De liquidación Les queda más cercano Entonces tienen que ver En qué tipo de operación Pueden hacer esa En qué tipo de criptomonía Si les queda lejos El precio de liquidación Pueden llegar a hacer Una vez ya tienen Esa cuenta BinEx Tengan en cuenta Que siempre En la descripción De los videos Tienen nuestro grupo De Telerand Que es totalmente Gratuito Que como te dije Se llama Monitor Inversiones Arroba Monitor Inversiones Quien ya tiene Telerand Y simplemente Le dan clic allí A ese enlace Para que Lógicamente En su cuenta De Telerand Se unan a nuestro grupo Y puedan ver Todas las operaciones Que por allí Vamos pasando Como te dije Tenemos una lista de producción En el cual Te recomiendo muchísimo Muchísimo que veas Si quieres empezar A emplear este tipo De operaciones Donde esta lista de producción Se llama Futuros de 100 a 1000 Efectivamente Hemos hecho más que esto Porque hemos hecho ya Trades En los cuales La cuenta pasa De 2000 dólares Inclusive De 3500 dólares Ha logrado pasar Una cuenta de trading Activa Que nosotros Vamos manejando En el mercado Pero la idea Es que empieces De abajito Que empieces De repente Con capitales De 50 dólares De 100 dólares De 200 dólares Y poco a poco Vayas haciendo Interés compuesto Para que esa cuenta Vaya creciendo Que es lo que vamos a hacer Finalizando el mes Vamos a retirar Todo el balance Disponible Solamente vamos a dejar Unos 200 dólares Para el mes siguiente Y ya estos 1500 dólares De beneficio Lo retiramos ¿Ok? Lo retiramos ¿Para qué? Para hacer otro tipo De inversiones En el mercado De criptomonedas Bien sea operando Una segunda Una tercera Una cuarta Cuenta de trading De futuros En otro exchange En este caso Lo estamos haciendo En MinEx Pero creamos otra cuenta Por ejemplo En Pionex Para trabajar Con parte de ese capital Con robots de trading Luego parte de ese capital Lo operamos En preventas De criptomonedas Luego parte de ese capital Lo operamos En copy trading Y así poco a poco Vamos diversificando El beneficio Que vamos sacando aquí Para no depender Solamente de esta fuente De ingreso Sino tener Varias fuentes De ingreso Que nos permitan Ganar dólares Activamente en el mercado Esta lista de producción La verdad es que no tiene Ninguna pérdida Porque han sido Varios meses consecutivos Que me ha demorado A mí Para crearles Este contenido Y mostrarles Poco a poco Cómo van nuestras cuentas Aumentando Y aumentando De valor Y la verdad es que En todos los meses Que hemos tenido Desde prácticamente El mes de noviembre Del año pasado Hasta hoy Tienen un video Donde Nuestra mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Tienen videos Donde duplicamos Nuestro capital Triplicamos Nuestro capital Y varias de esas operaciones Inclusive Aunque a veces Hagamos 4 o 5X Ni siquiera las pasamos Por este canal de YouTube Porque ya estamos En el siguiente mes Y lo que tenemos que hacer Es retirar Y empezar desde el inicio O sea que efectivamente Acá tienen parte De las ganancias Que nosotros Hemos ido consiguiendo Pero inclusive Esas ganancias Han sido más abultadas De los que les muestro acá Porque hay veces Que por ejemplo En el mes de mayo Me quedo hasta un 3X En los videos Que les voy haciendo Pero efectivamente Esa cuenta la hicimos Con un 4X O con un 5X Al finalizar el mes De hecho El mes no ha finalizado Estamos apenas A día En esta cuenta Al día 19 del 7 Y el mes no ha terminado Todavía nos quedan Más de 10 días Para hacer operaciones Y ya llevamos 1500 dólares De ganancia neta Porque como te dije Esta cuenta la empezamos Con tan solo 200 dólares de capital Ok Fíjate que ya va por 1700 Por ende Si sacamos la cuenta Nosotros tenemos En esta cuenta Actualmente 1787 dólares Si le restamos Los 200 Los cuales fueron Nuestra inversión inicial Nos da de que De ganancia del mercado Solamente este mes de julio Que todavía No ha terminado Hemos sacado 1587 dólares Solamente Ok Solamente De esta cuenta De MinEx Aparte De todas Las otras operaciones Que nosotros Vamos haciendo En el mercado Y que parte de ellas Te las pasamos En YouTube Todos estos videos Son con diferentes Estrategias En el mercado Las cuales Nosotros aplicamos Para ganar dinero Ten en cuenta De que solamente Una de esas estrategias Este mes Nos ha dejado 1500 dólares Por ende Es muy importante Que te pongas A ver los videos Que te pongas A ver el contenido Y pongas A aplicar Todo lo que Has aprendido En las operaciones De trading Porque créeme Que si estudias Y te preparas Te va a ir Muy bien En este mercado Te lo digo yo Que ya llevo Muchísimos años En esto Y estoy viendo Ganancias Que muy poca gente Allá afuera Está consiguiendo Yo espero Que este video Te haya gustado Si fue así Por favor Regálame un pedazo 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 de like Suscríbete A este canal Con campanita No se te olvide Con campanita Y nos vemos En el siguiente video